Cuando Emir fue a comprar una cafetera para hacer un regalo estas navidades, no podía imaginar que el regalo se lo estaba haciendo a sí mismo. Gracias a esa compra obtuvo una papeleta que resultó la elegida en el sorteo de Tu Gran Compra. 2.500 euros se ha gastado en un solo día en los comercios de Mora. Todo el día comprando, de tienda a tienda, callejeando, así sabiendo, porque hemos tenido un poquito de suerte que está todo cerca aquí en la plaza. ¿Y eso qué? A mí no me gusta mucho la compra, pero cuando viene gratis... Recibió la noticia por teléfono y al principio su actitud fue de incredulidad. Después de todo un día comprando y de ver todas sus adquisiciones, Emilio y su mujer comienzan a tomar conciencia de la suerte que han tenido. ¿Lo mejor para ellos? La variedad de productos que tienen y cosas que necesitamos en la casa, cosas de ropas, de todo. La iniciativa de Tu Gran Compra lleva cuatro años en la localidad, impulsada por el comercio de Mora y por su ayuntamiento. Cada año vamos a más y el resultado para nosotros es satisfactorio. Los comerciantes de Mora nos lo propusieron rápidamente, nos pusimos al frente para ayudarles a esta iniciativa tan importante y que tan buen resultado está dando. Resultados que se cuantifican en vecinos que se quedan a comprar en el pueblo. Una reivindicación tradicional del pequeño comercio que necesita del esfuerzo de todos para competir con las grandes superficies. Al menos este moracho de adopción lo tiene claro. Para comprar se quedará en Mora, un lugar donde adquirir una cafetera te puede convertir en poseedor de 2.500 euros para gastar en un solo día. Mora. Mora.